bueno les estaré haciendo un análisis de lo que yo vi de cada uno de los equipos de la Kiss League empezando por el club que acá están viendo que es por si no se ve el club de Ibai que el principal problema que le vi es que no finalizan los partidos no rematan los partidos iban 2-0 y empezaron las individualidades por ejemplo pudieron cerrarlo cuando querían pero si Chero empezó a hacer remates fuera del arco como si que y además Segovia así sea el pick número 1 necesita más seguridad luego tenemos a Gijantes Fútbol Club el club de Gerard Romero que el principal problema que le vi fue las transiciones de defensa-ataque primero en ataque les falta ese último pase para el gol pero como todos se lanzan al ataque en la defensa no dejan a nadie y les hacen un gol de contra de balanceado fácil y ese es el principal problema que viven ellos y el último de hoy es el X Bujar Team el equipo de los hermanos Bujar que el problema que les vi es que no sé si no les gusta jugar con balón les gusta defenderse atrás criticaban al Kun antes con el partido que se defendían y el partido contra Rayo ellos se defendieron demasiado que no les gusta el partido